El hecho de denunciados fue un hecho ocurrido el 18 de marzo de 2024. El denunciante se llama Tadeo, hasta ahí voy con los datos. Es mayor de edad, tiene 18 años. Y dice que luego de haber tenido una relación de dependencia laboral con Carlitos Perciavale y con su marido, tuvieron un desencuentro, lo citan a conversar en el hall de un apart hotel en la calle Suipacha. Ahí resuelven ese problema, lo invitan a subir al departamento, ya más distendidos porque el conflicto laboral había terminado y de allí lo invitan a una casa en Morón donde iba a haber un encuentro de amigos, algo más distendido. En el medio habla de una escala, paran, se encuentran con una persona en moto que según dice el denunciante les vendió marihuana y además prometió que tenía más por si la noche era demasiado larga y habla de otra persona puntualmente a la que denuncia, llamado Daniel, Daniel, que sería, digo en potencial, amigo de Carlitos y de Jimmy, que sentándose en la parte de atrás lo abusa. Lo que la denuncia refiere es abuso sexual gravemente ultrajante, además de decirle obscenidades en el oído, en un momento manda su mano por la intimidad de este joven de 18 años. Bien, hasta acá entonces lo que dice la denuncia. La denuncia. Perfecto. Obviamente queremos preguntarles, Carlos, Carlitos, bienvenido a la tarde, bienvenido a Jimmy también. ¿Cómo estás, mi querida? Bien, 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 bueno, bien. También sorprendidos, queremos saber cómo están ustedes, cómo toman esta denuncia, qué hay de cierto, qué tienen para decir al respecto. Es absolutamente falso. Esto es un invento total, absoluto, increíble. No puedo, no, no, nadie ni siquiera me llamó para confirmar antes de largar una noticia así en un programa como otro programa que salió antes en América. De la nieta de Mariano Mores. De la nieta de Mariano Mores, que la conozco de toda mi vida y sabe perfectamente cómo soy. Todos saben, el público sabe cómo soy. ¿Lo conocen a Tadeo, Carlitos? ¿Lo conocen a este denunciante? ¿Me dejás un segundo? Sí, te dejo, te dejo. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, 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 sí que se pueden decir buenas. Mira, te voy a contar algo rápidamente porque sé que tienen poco tiempo, como siempre. Les voy a contar, a Tadeo nosotros lo conocimos, trabajó en nuestra casa, nos ofreció, él trabajaba en una casa de sushi, se contactó conmigo y con Graciela Alfano para la inauguración de esa casa de sushi, que es acá en la Rambla, en La Manza. Nosotros fuimos, a partir de ese momento, él se demuestra como todas las personas a nuestro alrededor que vienen a prometernos villas y castillos, que nos van a conseguir sponsors, que nos van a conseguir esto y lo otro. Nos consiguió justamente para nuestro compromiso gratis todo el sushi de esa casa de sushi, llamada Draco Sushi, que es muy conocida acá en Punta del Este. A partir de ese día, él nos dice que quería dejar de trabajar para ellos y quería trabajar para nosotros, que estábamos planificando nuestra boda. A partir de ese día, esa persona no solamente no se encargó de nada de nuestra boda, sino que se quedó con todos mis contactos, a los cuales, entre ellos, un conocidísimo café de acá, que se llama Juan Pérez, le pidió dinero, una cifra aproximada, le pedía a todos una cifra aproximada, los 600 dólares, para participar como sponsors de nuestro casamiento, y que a través de eso nosotros le íbamos a poner en nuestra pantalla, que teníamos, obviamente, porque había parte que sí estaba vendida, su logo como patrocinante. Jimmy, perdón que acelere los hechos. El 18, perdón que acelere, porque tenés mucho que contar. El 18 de marzo, ocurrió este hecho que él refiere y que cita, que lo llevaron a Morón, que se subió a un hombre llamado Daniel y que lo mandó. ¿Sabés lo que ocurrió con Tadeo? ¿Qué? ¿Querés lo que te diga yo qué ocurrió con Tadeo? Sí, por favor. Tadeo alquilaba un departamento, vivía, se quedó dos o tres noches en nuestra casa, diciendo que estaba haciendo un cambio de departamento, hasta que el último día, el último día, me trae un plomero a mi casa, que el plomero me queda mirando y yo digo, ¿será que me mira porque soy Jimmy Castillo? Que está como impresionado de ver, porque parecía que estuviera viendo, no sé, o a Marilyn Monroe o a Guanoferatu. Hasta que en un momento viene el tipo y me dice, Jimmy, te voy a decir una cosa, yo no soy plomero, yo vine acá a robarte. Yo vine acá a hacer un trabajo que me dijo Tadeo, que me debe plata, que yo te rompiera un caño, mañana te rompo otro, pasado te rompo otro, y de así de alguna manera, él se encarga de que entre la plata que él me debe. A raíz de eso, Tadeo es expulsado de mi casa, y me empiezan a llamar un montón de personas, como sponsors, a los cuales yo tenía obligación ya en ese momento, porque le habían pagado a él la plata, para que yo lo sacara en pantalla, de la fiesta de nuestra boda. Jimmy, ¿Hiciste la denuncia? Se llama Tadeo Suárez, es de Cerro Largo, hicimos algo que no es como una especie de denuncia, se llama declaración, no pedimos que tuviera curso penal, hablamos con su abuela. Pero está registrado en algún lado. Al principio le dije a la abuela, yo a ustedes, y bueno, está registrado, tengo todos los chats con él, y todos los chats con la abuela. No, pero no podrías mandar la declaración, esa que existe, porque sería una buena forma de contrarrestar, por lo menos, la denuncia que contó Luisito recién, porque la denuncia que contó Luisito, la verdad que es muy grave. Pero es diferente a lo que cuenta Jimmy, si le hablan de una chafa casi. Luisito no tiene asidero, perdóname, esa denuncia no tiene asidero alguno, ni siquiera ha tenido curso, porque no ha tenido notificación de ningún tipo, no hay abogado patrocinante, nadie se comunicó conmigo, ni con el estudio de abogados, que tiene varios casos, que lamentablemente, tenemos que estar atravesando en este momento con Carlitos. Esa persona es un triste y joven estafador, que además tenía rentado un departamento, del que ese plomero era el encargado, y en el que tenía tres chicos argentinos, sin pasaportes, trabajando no sé haciendo qué, hasta ese día en que nosotros nos comunicamos con los dueños del apartamento, y Tadio fue expulsado del departamento. Pero hablas de un delito más grave, Jimmy, hablas de retener un documento público, es un delito gravísimo. Y estafa, porque cobraban el nombre de ellos. Luis Bremer, Luis Bremer, que te admiro, y me encanta el trabajo que hacen ustedes. Ustedes saben lo que es ser Carlos Perciabal y Jimmy Castillo acá. Y claro. Vivimos montados sacándonos a la gente de encima, que vienen a sacarnos un huevo frito. Porque ya no estamos hablando de que simplemente estamos en un juicio, que todo tiene relevancia en esto que estamos viviendo. Nosotros en este momento estamos en un juicio sobre la venta de una casa, de un terreno que cuesta hoy casi cuatro millones de dólares. Jimmy, a ver el cura. Un edificio ahí de más de cien millones de dólares. A ver, Jimmy, para un poquito. La gente que es involucrada en esto es dispuesta a cualquier cosa. Pregunto, pregunto, Viventura, ¿cómo les va? Les pregunto, ¿por qué le apuntan tanto? ¿A quiénes están molestando ustedes? Porque no es la primera vez este tema. Yo lo tengo hace como un mes atrás. Y no, yo no le di curso, porque me parecía que faltaban algunos, este, algunos méritos como para darle vuelo y presencia pública. Por eso yo no lo saqué a relucir. Yo tuve reuniones con este chico. ¿Sabés lo que tenés que pensar? ¿Sabés lo que tenés que pensar? Primero, ¿quién es el beneficiado a través de este desprestigio que sufrimos nosotros? Porque aunque esto mañana se va a demostrar y esta gente se va a comer un bruto juicio.